...que son ustedes nuestro público. ¡Isabel Pantoja! ¡Isabel Pantoja! ...que lo he buscado por todas partes y nadie sabe dónde andará. Alguien me ha dicho que el luna llena vaya a la playa de frente al mar, que lleve flores también candela y abra el camino de regresar. ¡Isabel Pantoja! Está en el cielo la luna llena. ¡Isabel Pantoja! Vestido blanco de frente al mar. ¡Isabel Pantoja! Los pies descalzos sobre la arena. Las olas vienen, las olas van. Una rosa blanca, una rosa roja. Cuando el mar las coja, en sus aguas las llevará. Cuando de las doce, a encender la vela y a pedir que él vuelva a mis brazos una vez más. Tengo un amor que se me ha perdido, que al corazón me lo va a matar, que lo he buscado por todas partes y nadie sabe de dónde andará. Alguien me ha dicho que el luna llena vaya a la playa de frente al mar, que lleve flores también candela y abra el camino de regresar. ¡Isabel Pantoja! Está en el cielo la luna llena. ¡Isabel Pantoja! Vestido blanco de frente al mar. ¡Isabel Pantoja! Los pies descalzos sobre la arena. ¡Isabel Pantoja! Las olas vienen, las olas van. Una rosa blanca, una rosa roja. Cuando el mar las coja, en sus aguas las llevará. Cuando de las doce a encender la vela y a pedir que él vuelva a mis brazos una vez más. ¡Isabel Pantoja! Está en el cielo la luna llena. ¡Isabel Pantoja! Vestido blanco de frente al mar. ¡Isabel Pantoja! Los pies descalzos sobre la arena. ¡Isabel Pantoja! Las olas vienen, las olas van. ¡Isabel Pantoja! ¡Isabel Pantoja! Está en el cielo la luna llena. ¡Isabel Pantoja! Vestido blanco de frente al mar. ¡Isabel Pantoja! Hay los pies descalzos sobre la arena. ¡Isabel Pantoja! Las olas vienen, las olas van. ¡Isabel Pantoja! Está en el cielo la luna llena. ¡Isabel Pantoja! Vestido blanco de frente al mar. ¡Isabel Pantoja! ¡Isabel Pantoja! Los pies descalzos sobre la arena. ¡Isabel Pantoja! Las olas vienen, las olas van. ¡Isabel Pantoja! Está en el cielo la luna llena. ¡Isabel Pantoja! Vestido blanco de frente al mar. ¡Isabel Pantoja! Los pies descalzos sobre la arena. ¡Isabel Pantoja! 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 se quiere. Nosotros les queremos y le traemos el mejor regalo que es Isabel Pantojaví. Isabel, la pregunta obligada, obligadísima. ¿Qué le vamos a pedir para el 2010? Bueno, yo, en mi casa vamos a pedir salud, que es lo más importante para todos y poco más. Y poco más. Salud y que todo, para todo el mundo vaya las cosas muy bien. Y paz, paz. Mucha paz. Eso siempre. Eso hay que pedirlo siempre. Nosotros le vamos a pedir que Isabel nos acompañe en esta gran noche de fin de año, en este gran cotillón y, por supuesto, ha accedido a este deseo. Gracias, Isabel. Va a estar con nosotros. Besito. Un placer. Felicidades. Gracias. 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 Andaba por los cuarenta La Rosa de Peña Flor Y, por supuesto, ha accedido a mi pasión Tenía boca como a caballo Sentado en mi corazón Me están doliendo los centros De tanto quererte a ti Me corren menos adentro Como lo veo yo y abrí Desde los pies a la boca Que los cuatro muñe Que están doliendo los centros Que abrí Ay, 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 delante Ah, que arruz Como la loca Hablaron más de la cuenta Las niñas de Peña Flor Que si ella tiene 40 Y que él solo veintidós Pero contra el viento De la comidilla De la comidilla Y a pesar del tanto De la velada La vieron casada Salir de mantilla Salir de mantilla Con aquel hermosito De la canadona Amante de abril y barrio Mareno de animación Te llevo Ay, 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 ay Tanto quererte a ti Me corren adentro O amor del valle Y abrí Desde los pies a la boca Que aprendan tú a mí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias, gracias Gracias Pantoja 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 L patter Corre Figures Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, no te aferres a un insensible. No te aferres, no te aferres, no te aferres a un insensible. No te aferres, no te aferres a un insensible. No te aferres, no te aferres, no te aferres a un insensible. No te aferres, no te aferres, no te aferres a un insensible. No te aferres, no te aferres, no te aferres a un insensible. No te aferres, no te aferres, no te aferres. No te aferres, no te aferres. No te aferres, no te aferres a un insensible. No te aferres, no te aferres a un insensible. No te aferres, no te aferres, no te aferres a un insensible. No te aferres, no te aferres a un insensible. No te aferres, no te aferres, no te aferres a un insensible. No te aferres, no te aferres, no te aferres a un insensible.